Hola, hola mi gente bella, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que me estés viendo, mi querida reposterita, mi guapo reposterito, y a ti, que siguen mis redes sociales, ¿cómo están? Pues hoy les traigo un video que la verdad sí que se me ha pedido bastante, pero tenía que investigar antes de andar abriendo la boca. Así que hoy vamos a hablar sobre si podemos o no podemos utilizar las imágenes que hay en las redes sociales o en internet, en cualquier parte, para hacer nuestros proyectos, ya sea de pasteles o galletas o cualquiera de las cosas que hacemos dentro de nuestro rubro. Así que vamos a empezar a ver este video y espero que te guste. ¡Comenzamos! El primer punto para aclarar es que es muy diferente utilizar imágenes para una página web, un blog, para darte a conocer en el mundo del internet. Y otra cosa muy diferente es utilizar imágenes para recrear pasteles y postres y todo esto a lo que nos dedicamos. Hay que tenerlo muy en claro. Tú no puedes utilizar para crear tu página web o tu página de Facebook o tu página, cualquier página, con la imagen, la marca o con la cara de alguien más, porque entonces ahí sí estás infringiendo con varias, pues, pues varios delitos, lo voy a poner yo así. Porque estás usando una marca de otra persona y eso no está bien. Ahora, todos los que estamos registrados ante el INPI, derechos de autor o registro de marcas o como le llamen en donde tú te encuentras, por lo general, cuando firmamos, nosotros hay unas cláusulas que vienen ahí. No todo lo que tú haces está 100% protegido. Así que mucho ojo con eso. No podemos ir por la vida y asustando a la gente de no puedes ni siquiera decir ludis porque, uh, o sea, no, para nada. No, no están así los derechos de autor. Ni es como que llegan y te meten a la cárcel al día siguiente. No, o sea, todo tiene un proceso basado en una, este, pues, una llamada de atención a una denuncia, a una demanda y todo es un proceso. Pero no por eso vamos a hacer las cosas mal. Ahora, en este video me voy a referir más a lo que nosotros nos dedicamos, que es hacer pasteles. ¿Por qué quería hacer este video? Porque he visto mucho por ahí donde hay personas que dicen, no, ya estás utilizando la cara de no sé quién o estás utilizando al Iron Man y eso está prohibido. Estás usando una imagen que estaba en internet y está prohibido. Y veo mucha gente asustando, gente digo, ah, caray, pues, ¿cómo está la cosa? Así que me di a investigar bastante tiempo sobre las cláusulas o las reglas de los derechos de copyright o derechos de autor. Traigo todo anotado a este lado para que no se me vaya nada. Ahora, no puedes usar imágenes de internet diciendo que son de tu propiedad, ya que la mayoría de las imágenes en internet son de dominio público. Tú no puedes ir por la vida, no sé, viste unas imágenes muy padres de princesas o viste unas imágenes muy padres de superhéroes y pues las descargas y dices, son mías. Si las quieres, te voy a vender este kit de imagen porque es obvio que alguien las diseñó. Por lo general, las imágenes de Disney tienen una protección, pero no es tan, ay, como que, ay, no puedes hacer nada de Mickey Mouse. Por supuesto que no, para ellos es al contrario, es lo mejor que tú hagas para hacerles de Mickey Mouse. Porque obviamente la gente va a comprar regalos de Mickey Mouse de la marca registrada, originales de Mickey Mouse. Bueno, la mayoría va y compra las cosas originales que sí les dan una ganancia a estas marcas grandes. Pero, ¿qué pasa cuando tú quieres vender un kit de imágenes que nada más se te ocurrió? Bueno, ahí sí puedes tener un problema y sobre todo no hablando de las imágenes que tú encontraste, que hiciste una carpeta de muchas, muchas, muchas imágenes de Disney y quieres vender o quieres, pues sí, vender, bueno, ahí está de cada quien. Pero, por ejemplo, hace un tiempo, este, creo que muchos conocen la historia, si es que me siguen en las redes sociales, había, bueno, hay, existe, un dibujante muy padre aquí en YouTube que hace unas imágenes muy, muy padres para hacer en galleta. Bueno, había una tercera persona que se estaba apropiando de estas imágenes diciendo que ya las había diseñado y vendiendo, sí, vendía un curso como tal, pero también las imágenes eran así como nadie las puede hacer, nadie esto, nadie lo otro, ta, ta, ta. Yo, modo rebelde, fue mandarle un mensaje a esta persona de YouTube y le dije, oye, me encantan tus imágenes, oye, quiero utilizarlas para hacer, este, esto. Y me dijo, adelante, o sea, ya el hecho que yo las suba a YouTube es porque son de dominio público, adelante. Y dije, perfecto. Entonces, más o menos así funcionan las cosas. Si es una, un dibujante, no sé cómo decirlo, no sé, hizo un Mickey Mouse en una versión rockera. Yo sé que hay, hay, hay Mickey Mouse rockero, pero vamos a imaginar que no existe. Si hay una, una imagen de un Mickey Mouse rockero, si bien Mickey Mouse es una imagen con derechos de autor, dentro de las, de los, de estos clausulitas pequeñas que vienen para afirmar como derechos de autor, viene una, esta cláusula que dice que sí puedes utilizar la imagen y que sí puedes hacerle modificaciones siempre que no cambies la forma de la imagen. O sea, que no hagas un Mickey Mouse verde o que lo hagas así con, no sé, con todo diabólico y feo y sangriento y cosas que no tienen nada que ver con Disney. Así que, sí, tú puedes vestirlo de rockero, puedes hacer un dibujo absolutamente de lo que tú quieras modificando a Mickey Mouse. Ahora, esa persona, bueno, pues de cierta manera ya está salvada. Pero, ¿qué pasa contigo si quieres utilizar esa imagen? No importa que él ya, ya tenga por así decirlo el permiso de Disney. Esa persona necesita, necesitas más bien el, pues la autorización para utilizarla. Y no estoy hablando tanto en pasteles porque al final de cuentas, pues le das, pues le das mercadotecnia, le das como, como fama, llamar la atención y todo esto. Pero, lo ideal sí sería que le des, pues el crédito de quién hizo el dibujo original. Es bien importante tener en cuenta todo esto porque cuando hablamos de personas a mismo nivel, o sea, yo estoy en este nivel, Disney está como por ahí arriba. Entonces, sí me doy a entender con esta parte del mismo nivel. Pues, digamos que sí podemos tener un encontronazo. Entonces, hay que tener cuidado con quién nos metemos y de dónde estamos agarrando las imágenes que utilizamos. Ahora, usar imágenes de actores también es permitido, ya que son figuras públicas. Mientras su imagen no se use para dañar o burlarse de esa persona en cualquier forma. Y que no afecte la integridad del actor, actriz, personaje, imagen, marca. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, es ahorita a mí lo que se me viene a la mente. Hace poco tiempo, a todos los que estamos en México, sabemos que se divulgó un video de una persona. ¿Qué? No voy a entrar en detalles. Voy a poner el otro lado. Una piñatería hizo una piñata de esa situación. Ahora, quisieron demandar a la piñatería, pero no se pudo porque no es una piñatería que si bien todos nos podemos dar a la idea, esa piñatería no dijo, ah, soy tal persona. Y la semejanza, pues no es como tal de la persona. Entonces, no se pudo proceder. Pero obviamente no vamos a trabajar con imágenes que dañen a otras personas. Ahora, no voy a dar nombres, pero ustedes saben que, por ejemplo, hay una repostera muy, muy famosa y más entre los niños. Que incluso a nosotros ya nos ha tocado ver que hay fiestas con la marca de esta muchacha. Ahora, pues no la veo demandando. ¿Por qué? Porque le ayuda a su crecimiento y todo eso. Claro, mientras no se use su imagen para, pues, algo que esté fuera de lugar. Al contrario, ayudan a sus números, a sus ventas. Ahora, tampoco se vale que abras una tienda y todos los productos sean de una misma cara, de una marca, de algo. Y, pues, no te reportes con el porcentaje que le toca a esa persona por ser esa persona. Eso es algo también que incurre un delito. No puedes vender productos, abrir una tienda que esté, por ejemplo, dedicada a toda Luis Miguel, sin que vengan algún abogado de Luis Miguel y te diga, oye, que no te pases de lanza. O sea, estás vendiendo tazas camisas, ta, 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 ta. Oye, pues, sí, Luis Miguel es una persona pública, pero tampoco es para que te hagas rico a base de su imagen. Entonces, sí hay que tener cuidado con lo que vendemos. Regreso, nosotros estamos hablando de pasteles, no es algo como que ese tipo de productos, pero sí quiero abarcar lo máximo del tema. Ahora, los personajes de marcas registradas grandes como Disney, Marvel, Pixar, etcétera, son imágenes públicas que para ellos el hacer lo que hacemos ayuda a su venta de productos originales. Y sí, es cierto. Si nosotros hacemos una fiesta de la Cenicienta, pues, obviamente, casi todos los regalos que se le van a dar a la festejada son de la Cenicienta. Y, obviamente, estos productos ya son parte de Disney, o sí creo que la marca, bueno, es Disney. Así que, pues, ellos llevan su ganancia. Así que, obviamente, a ellos les conviene que haya fiestas de sus personajes y un pastel, unos cupcakes, unos postres, no les afecta a ellos. O sea, al contrario, o sea, eso se promueve. Así que no se dejen asustar que te digan, no hagas pasteles de Cenicienta porque va a venir el abogado de Walt Disney, te va a tocar la puerta y te va a demandar. No, por Dios, no, no funcionan así las cosas. Todo lleva a un proceso. Y el hacer pasteles o el hacer postres con imágenes de cualquiera de estas marcas famosas o cualquier otra marca, no te perjudica. A menos, como te digo, que abras una tienda dedicada a una cosa, poniéndole tú tu marca, que tú estés creando, no sé, que creas, hagas una Barbie, que tú misma la mandes a hacer y le pongas el vestido de Cenicienta y todo ese rollo. Y aún así, ustedes saben que existe la piratería. Y aún así, no los veo mucho en el bote. Así que, por unos pasteles, por Dios. Dice, dentro de la ley de las marcas, está permitido usar las imágenes en versión parodia. Estas son imágenes adulteradas o editadas, pero que no crearán confusión ni daño a la imagen original. Esto es respetando la verdadera imagen de la marca. Es lo que les decía. Por ejemplo, el Mickey Mouse rockero. Todos vamos a saber qué es Mickey Mouse. No nos va a crear confusión si es de Disney o es de alguna otra marca. No, es Mickey Mouse vestido de rockero. Todos, está permitida la parodia. ¿Qué es la parodia? Hacer como un ajuste, un cambio, una broma de cualquier imagen. Mientras no perjudique a la marca o al proyecto directo de esa imagen. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Mickey Mouse es una imagen dirigida para niños. Imagínense si ustedes hacen un dibujo para adultos. Entonces, ahí sí vas a tener un problema. Claramente vas a tener un problema porque aunque estás haciendo una parodia, o sea, un dibujo cambiándole algunas de sus cosas, no es algo decente. Entonces, pues ahí sí estás incurriendo a la integridad de la imagen. Usar personas reales en tus eventos. Así como hay fiestas, como les digo, de colegas. Mientras no uses su imagen para dañar o perjudicar su imagen, no hay problema. Mientras la persona no te haga llegar una notificación. Si, por ejemplo, un ejemplo, este, les digo, ahorita está esta repostera, este, mis pastelitos. Voy a decir el nombre para que no lo digan así como, mis pastelitos. Este, pues ahorita está muy de moda hacer pasteles, digo, fiestas con la temática de mis pastelitos. Y la verdad es que está muy padre. O sea, no sé si ella hizo el dibujo, alguien se lo hizo a ella o alguien lo hizo. La verdad, eso sí, no sé. Pero, ¡fum! Se está vendiendo mucho. ¿En qué ayuda esto? Pues a ella le puede ayudar. Digo, esto lo estoy diciendo yo por decir, no es que lo sepa. Obviamente en su imagen, en su canal. Creo que tiene productos en venta. Así que todo eso le ayuda, obviamente. Ya, si se están pasando de la raya o la están utilizando o la están vistiendo de maneras que no son o todo eso. Pues, obviamente, ella va a decir, oye, ¿qué te pasa? O sea, te mando una notificación primero de bájale tres rayitas a tu, a tu, a tu imaginación. O, claro, ahí sí pueden, pues, denunciarte, demandarte. Dice, ah, ah, y como les digo, este, tampoco te puedes poner a crear logos, playeras, tazas, recuerditos y todo, o sea, generando grandes ingresos sin reportar gastos a la persona. O sea, tienes que hacerle saber, si tú quieres dedicarte a tener una tienda de alguna persona, pues, obviamente, tienes que decirle, oye, ¿sabes qué? Entonces, pues, voy a vender esto con tu marca, quiero tu permiso. Se firma un permiso donde también se firma un acuerdo del porcentaje que la persona, o sea, la marca, digamos que están hablando de mí, este, que yo, por ejemplo, ok. Me das un ejemplo, 10% de las ganancias totales que estás generando por utilizar mi cara, mi marca, etc. Nadie puede venderte imágenes que son de dominio público ni hacerlas pasar por obras propias. Aquí viene algo que, como les digo, me pasó hace ya un buen tiempo. Nadie puede venderte una imagen que sacó de internet y simplemente por ponerle su logo diga que es de la persona. Eso no se puede. A menos que la persona, pues, órale, le vuelva a dibujar y le haga modificaciones al dibujo que vio, entonces, ahí pudiera yo decir, no, está bien, ok, es tuya. Pero aún así sigue siendo una copia muy, 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 este, muy semejante al original. Entonces, pues, realmente no cuenta mucho como para que tú lo vendas como una imagen propia. Dice, no todas las imágenes que están en internet son gratis y libres. Por eso existen los bancos de imágenes a quienes les pagas por descargar. Y una parte se va al propietario original. Esto aplica para quienes quieren hacer un blog. Esto es a lo que voy. Hay muchas imágenes, este, por ejemplo, si tú quieres hacer un blog, una página, hay muchas imágenes que tienen la marca de agua. Y mucha gente que trata de quitárselas. Incluso yo también lo he hecho. Este, pero, ¿qué pasa? Como es una imagen que está protegida, al igual que la música en YouTube, por ejemplo, aquí en YouTube no podemos poner ni siquiera musiquita de fondo. Digamos que yo quiero poner musiquita de fondo de Shakira. Me tumban el canal, o sea, digo, el video. O sea, prácticamente ya todos los que estamos en YouTube no podemos poner música. Tenemos que poner música especial que diga sin copyright. Y ustedes a lo mejor se van a dar cuenta, muchas personas que nos dedicamos a esto, tenemos canciones, una canción de dos minutos en un video de 20 minutos que se repite, se repite, se repite, se repite, porque no hay mucha variedad. Hay mucha para los gamers, los muchachos que juegan esos videojuegos, pero pues no creo que quieran estar escuchando balazos en medio de un video donde estoy hablando de cosas de negocios o de repostería. Entonces, pues, si no la vemos muy difícil, incluso ustedes van a ver, incluso si andan en YouTube, dicen, ay, esta YouTube tiene la misma música que esta, ay, esta tiene la misma música que aquella. No es que nos estemos copiando, es que de verdad es muy limitada la música que podemos nosotros ponerle de fondo. Y así pasa con las imágenes y los vlogs. Hay imágenes que sí tienen, vamos a decirlo así, tienen como algo ahí, que si tú la usas en una página web, internet lo detecta y le avisa así como el dueño, y el dueño, no el dueño, pero sí como que hay las, internet, y te dice, eh, ¿qué onda? ¿Estás utilizando una imagen ahí que no veo que hayas pagado los derechos? Ahora, cuando tú pagas en este banco de imágenes, que por cierto es carísimo, cuando tú pagas en estos bancos de imágenes, no estás pagando para ser dueño de la imagen. ¡Ojo con eso también! Estás pagando por el derecho de descargar y utilizar. No para que tú seas el dueño. No eres el dueño, nunca vas a ser el dueño, solamente es como un préstamo. Así que tampoco creas que eres el dueño absoluto de las imágenes, que aún así, este, tú compres la descarga, no la imagen, compras la descarga. Ahora, quienes hacemos pasteles o galletas, no tenemos grande el problema sobre estas, tan grande el problema sobre esta situación, ya que aportamos a la compra de productos originales. Eso es a lo que voy. A nosotros no nos perjudica, no nos va a causar más bien un problema utilizar imágenes que estén en internet, de Marvel, Disney, Pixar, etc, 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 porque a final de cuentas nosotros estamos creando un, o estamos ayudando a un evento donde la gente va a consumir los productos originales, en regalos, en decoraciones, en muchas otras cosas. Así que este video lo hago, porque de verdad, sí he visto cómo hay gente que se apropia de imágenes, que dice que son suyas, te las quieren vender carísimas, y aparte, asustan a todo mundo que no puedes utilizar fotos. La otra vez me llegó un mensaje, me dice, Luis, es que quiero usar este pastel de la bella y la bestia, pero es que me dijeron en un grupo que no puedo utilizarla, que porque tengo, ocupo pedir un permiso, pero esas personas sí lo utilizan, que porque dicen que ellas consiguieron el permiso. Ludis, ¿dónde se consigue? Pues aquí. Nada más. Es gente que no quiere que alguien más haga algo. ¿A quién le vas a pedir permiso por utilizar una imagen de la bella y la bestia en interés? O sea, para un pastel. Dime, ¿a quién? Yo compré boletos para Disney hace un año y dos meses, y estaban programados para este año cuando fue la pandemia. No tienen una idea de cuántos correos he mandado para saber qué va a pasar con mis boletos. Y no me contestan. ¿Tú crees que van a contestarte este mensaje donde tú pidas permiso para utilizar la cara de la bella y la bestia en un pastel? Por supuesto que no. Así que, mi gente bella, no se dejen guiar por lo que la gente dice. Sí, tenemos que tener cuidados con ciertas imágenes y sobre todo, como les digo, hay que checar a qué niveles andamos. Porque, pues, si yo me pongo a pelear, por ejemplo, con mi vecina que es, vamos a imaginar, que es dibujante y hace unos dibujos muy padres y me los estoy queriendo apropiar, pues, digamos que sí nos podemos dar un encontronazo porque, pues, pues, somos como que del mismo nivel, por así decirlo. Pero en lo demás, está muy, muy loco que de verdad hagan creer a las personas que no pueden utilizar imágenes de Disney. De verdad que no. Y no me río en mala onda, pero es que de verdad tenía que hacer este video, pero no lo quería hacer sin investigar bien. Y, pues, espero que el siguiente video también te guste porque, de verdad, estos videos creo que van a funcionar bastante bien, te van a servir bastante porque vamos a hablar de muchas cosas que siempre entran en controversia entre personas del rubro. Así que, pues, yo soy tu amiga Ludis, te mando un beso, abrazo, bendiciones. No olvides suscribirte a este canal, darle like, activar la campanita de notificaciones para que así te avise cada vez que subo un nuevo video. Nos vemos muy pronto. Bye, bye. Gracias.